Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Según las cuatro paredes Y las puertas cerradas Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Esa pequeña cometa que yo de niño volaba A mis amigos del patio Que en mis canciones bailaba Quiero cantar de nuevo y caminar A mis amigos puedo visitar Viviendo otra oportunidad Bajo el favor del pueblo conversar En una fiesta linda celebrar Mi libertad Esa pequeña cometa que yo de niño volaba A mis amigos del patio Que en mis canciones bailaba Quiero cantar de nuevo y caminar A mis amigos puedo visitar Viviendo otra oportunidad Bajo el favor del pueblo conversar En una fiesta linda celebrar Mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar y celebrar Y celebrar mi libertad Según las cuatro paredes Y las puertas cerradas Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar Y enseño aquella cometa Que yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar y cantar A mis amigos puedo saludar Y mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y convertirme en libertad Positivo Positivo Qo Y Gracias.